Billy el Niño ha muerto de coronavirus, es José Antonio González Pacheco, era el miembro de la Brigada Político-Social, la Policía Política del Franquismo, que me detuvo. Y eso ocurrió cuando yo tenía 21 años, estaba empezando mi vida universitaria. No lo puedo olvidar, naturalmente, sobre todo por lo que ocurrió y cómo ocurrió. Una detención a punta de pistola, un transporte a base de golpes muy duros, sobre todo en el pecho y amenazas de muerte en mitad del Parque del Oeste y camino de la Dirección General de Seguridad. Una vez allí, interrogatorios, donde él era el máximo protagonista, y lesiones que llegaron a motivar que pudiera ser llevado a un banquillo, que pudiera ser sentado en un banquillo ante un juez, donde el abogado que lo hizo, Eduardo Carvajal, aprovecho para decir que lo hacía de forma absolutamente altruista, en ayuda y solidaridad con gente como yo, que era un chaval sin recursos, bueno, pues le pusieron una multa de mil pelas, de mil pesetas de entonces, y un día sin empleo ni suelta. Todo eso, mirándolo con perspectiva, es tremendo, pero nada que ver cualitativamente con lo que ocurrió a otros compañeros míos muy cercanos, como Miguel Gómez o José María Galante, Chato Galante. De Miguel Gómez, por ejemplo, puedo contar que Vile Niño aplicó una de sus especialidades, que era apagar cigarrillos en la planta de los pies. Lo hizo con él y lo tuvo un mes, tuvo que estar Miguel un mes sin poder caminar en la efemería de la cárcel de Carabanchel. Respecto de Chato Galante, las cosas que llegó a hacer este torturador son mucho más graves, mucho más duras, pero a mí me gustaría que se la escuchárais contar a él tal como lo hizo en el documental El silencio de otros. Maravilloso documental de Almudena Carracedo, que por cierto, obtuvo un premio Goya. Hacer lo posible por verlo, el silencio de otros. Porque la noticia, cuando me ha llegado, me ha llegado por varios lados, me ha convocado sobre todo la memoria de esas víctimas directas y de su familia. Gentes a las que jamás escuché hablar en términos de venganza, sino siempre en una reclamación serena, firme, muy firme, pero serena de justicia. Por eso, hoy yo quisiera reivindicar su memoria y el que se restablezcan plenamente sus derechos como víctimas. Y que se haga, por lo menos, ya que no puede haber un juicio, por lo menos retirando las innominiosas condecoraciones que prevalecieron hasta el momento de la muerte de Antonio González Pacheco. Creo que es algo que se merecen las víctimas, que se merece la memoria honrada, democrática de todas esas víctimas y que se lo debemos. Se lo debemos.